Vamos a cambiar de tema y es que el anexo del Hospital Benjamín Blum cuenta con su tercer espacio lúdico con especialidad para atender a pacientes de la unidad del dolor y cuidados paliativos. Disfrutar un momento de entretenimiento, diversión y compartir, en lo que motivó a la iglesia cristiana que representa el pastor José Ramírez para donar el equipamiento de este espacio lúdico terapéutico en el anexo del Hospital de Niños Benjamín Blum. El entretenimiento es muy bonito por esas razones que cuentan con una ludoteca, cuentan con un área de cine, con un área de terapia, con un área muy linda en el cual ellos van a tener no solamente su área de juegos, sino también su área donde se les va a dar charla, donde se les va a dar entretenimiento, que es lo más esencial que ellos necesitan también. Existen investigaciones que comprueban la efectividad de la risoterapia en la curación de los enfermos o heridos, por lo que es importante que en los hospitales infantiles haya de manera constante actividades lúdicas a fin de distraer y motivar a los niños. Pero también cada uno de estos niños te recuerdan y te reflejan lo que es El Salvador. Tenemos niños que para venir a pasar consulta salen a las dos de la mañana o se vienen un día anterior. Y lo que buscan es eso, es un alivio de su dolor, tanto físico, psíquico y espiritual. Entre las jornadas de entretenimiento está la lectura de cuentos o simplemente compartir un juego. Pero el tratamiento no será igual para todos los niños. En el caso de los niños recién nacidos y los niños muy pequeños, como les mencionaba anteriormente, su sistema neurológico muchas veces está activado y ante un pequeño estímulo la reacción de ellos es diferente. Entonces el tipo de juegos con ellos, muchas veces la terapia lúdica consiste únicamente en sonidos y con herramientas como usted me preguntaba, las cuales son muy suaves para no estimular demasiado al niño que acaba de nacer. El anexo del Hospital Blum ahora cuenta con tres espacios. Con ello se podrá ampliar la cifra de beneficiarios de este tipo de programas. Gracias.